... Estimados concejales, excelentísimo señor presidente del Cabildo, excelentísima señora senadora, señor diputado autonómico, cronista oficial, exalcalde de Arrecife, señor Espino, señor Pérez Parrilla, señor Armas, vecinos y vecinas de Arrecife, Carla, Carlita, pues sin duda es un orgullo para cualquiera de nosotros poder tener la oportunidad de ejercer una de las tareas más bonitas, más nobles y más dignas a la que se puede dedicar una persona. El ejercicio de la actividad política con el fin de mejorar la sociedad y entregarse a la búsqueda del interés general. Quiero también agradecer de corazón la lealtad y la colaboración que he mantenido en este último año por parte de los grupos PNL y PIL y personalizarlo en este caso en la concejala, doña Emilia Perdomo y don Pedro de Armas. Muchísimas gracias. Quiero especialmente expresar mi más profundo y sincero agradecimiento por el masivo apoyo recibido por el pueblo de Arrecife en las pasadas elecciones del 22 de mayo. Quiero dar las gracias con mayúscula a todos y cada uno de los 4.394 vecinos y vecinas de Arrecife que decidieron depositar la confianza en el proyecto del Partido Popular para esta ciudad. Administraré esta confianza con el mayor rigor. Como alcalde es mi responsabilidad y mi voluntad gobernar para todos, para los casi 60.000 habitantes que viven en esta ciudad, quienes nos votaron, quienes no nos votaron, quienes estuvieron y quienes votaron en blanco. Desde el mismo día 23 de mayo, un día después de las elecciones, Arrecife podría haber contado ya con un pacto de gobierno sólido y estable para los próximos cuatro años. Pero a pesar de los denomados esfuerzos e intentos por parte del Partido Popular de dar respuesta a la voluntad de los vecinos reflejada en las urnas, todos los ciudadanos saben que no ha habido altura y quién ha sido el que ha antepuesto los intereses partidistas a los intereses generales de esta ciudad desoyendo el clamor popular. Lamento que hayamos tenido que esperar hasta el día de hoy para que los ciudadanos de Arrecife pudieran tener la tranquilidad de contar con un gobierno sólido y estable para los próximos cuatro años. Y agradezco la responsabilidad y apoyo que he tenido del Grupo Socialista al haber adquirido este compromiso. Hemos suscrito un pacto de gobierno de estabilidad y de responsabilidad para Arrecife. Y como principales líneas programáticas nos comprometemos a adoptar medidas que permitan una mayor eficacia en el gasto público y un mayor control del mismo. Impulsar la reactivación económica y la creación de empleo. Estableceremos protocolos que agilicen al máximo el tiempo de respuesta entre la administración y el administrado. No puede suceder que la solicitud de una licencia tarde hasta siete meses en resolverse. A partir de ahora, por ejemplo, una licencia se considera o denegará en un plazo máximo de 30 días. Promoveremos medidas que faciliten la inversión y la puesta en marcha de nuevas actividades. Profundizaremos en la colaboración público-privada como instrumento que permita la creación de empleo y la ejecución de nuevas infraestructuras y dotaciones públicas. Continuaremos con la apuesta por la administración electrónica como mecanismo para agilizar las gestiones de los ciudadanos y como elemento de transparencia. Los servicios sociales tendrán un papel primordial en estos cuatro años en donde combatiremos decididamente la exclusión social y la marginalidad. Los servicios públicos tendrán los correspondientes tendrán los correspondientes controles para garantizar altos niveles de calidad y eficacia. Estableceremos una relación de puestos de trabajo justa que garantice la optimización de los recursos públicos. Llevaremos a cabo el segundo plan de barrios que llegue donde no llegó el primero. Realizaremos también cuantas acciones sean necesarias para evitar la desafección que los ciudadanos manifiestan ante la política y los políticos. Los políticos no pueden ser un problema tienen que ser una solución. En estos cuatro años aprobaremos el futuro plan general de ordenación municipal con el mayor consenso posible y que dotará a la ciudad del suelo necesario para desarrollar cuantas infraestructuras requiere el municipio. Yo creo en Arrecife creemos en Arrecife debemos convertir Arrecife en la primera ciudad de Canarias en calidad de vida todos tenemos que empeñarnos en ello. Creo en una ciudad con luz moderna dinámica activa abierta al mar y que sus ciudadanos participen de las oportunidades que nos ofrecen. Arrecife sin duda será una gran zona comercial abierta que aproveche sin duda la actividad principal de esta isla. Quisiera por último dirigirme a mis compañeros de corporación independientemente del lugar que nos haya tocado desempeñar. en la oposición o en el grupo de gobierno nunca olvidemos la verdadera motivación que un día nos llevó a estar en política. Esforcémonos por dar lo mejor de nosotros mismos cada uno con sus cualidades y sus debilidades. estemos siempre atentos a corregir los errores y a ilusionarnos con los aciertos que supongan una mejora para todos. Debemos entregarnos al servicio público con el norte puesto en el bien común por encima de cualquier otra consideración. Los grupos de la oposición contarán con todos los recursos y medios necesarios para desarrollar una eficaz labor de oposición. y tendrán acceso a toda la información sin necesidad sin necesidad de la autorización de este alcalde para poder desarrollar con eficacia la labor de oposición. Ello nos llevará a esforzarnos y mejorar nuestra labor de gobierno. No olvidemos que como concejales son los ciudadanos los que nos han prestado su confianza y que ellos son los legítimos poseedores de la voluntad y las directrices que debemos llevar a cabo en nuestra acción de gobierno. Sin más, comienza hoy una nueva legislatura para Recife. Tenemos por delante cuatro años y debemos aprovechar las grandes oportunidades que nos ofrece nuestra ciudad. Se lo debemos a los ciudadanos y a las futuras generaciones de arcifeños. Muchísimas gracias a todos. Aplausos Bien, se levanta la sección opic por elante de la sección de la sección Gracias.